Recuerda darle like a este vídeo y comparte el buen karma pasando este vídeo a tu círculo de amigos también te recuerdo de suscribirte a nuestra página de youtube y activar la campanita de notificaciones qué tal bueno este va a ser el primer vídeo de la última forma con manos vacías de american campo es la forma larga 6 entonces ya cubrimos todas las demás formas anteriores esta es la forma que completa la progresión de la defensa con las manos vacías lo que significa es que si teníamos las formas diccionario al principio corta 1 larga 1 corta 2 y larga 2 y después en las formas enciclopedia teníamos los diferentes tomos o diferentes con los diferentes temas de esta enciclopedia teníamos primero la corta y larga 3 que son defensa contra agarres ese es el tema principal la forma larga 4 el tema principal es defensa contra patadas puños y combinaciones la larga 5 trata sobre el tema de derribar al oponente y terminarlo acabarlo en el suelo ok sin necesidad de necesariamente ir al suelo con él aunque tenemos una excepción a eso y en una de las técnicas vamos al suelo ok el otra de las de las cuestiones interesantes o perdón y en la larga 6 que vamos a explorar el digamos que el tema de la defensa contra armas cuáles son las armas que vamos a utilizar o para de las que nos vamos a defender nos vamos a defender de ataques con cuchillo de ataques con palo y de ataques de ataques con pistola ok y vamos a digamos básicamente a cubrir el digamos todas las se puede decir que todos los diferentes de estas armas dependiendo de su rango de acción ok el cuchillo es el arma más corta sigue el palo y de ultimo pues el arma de fuego ok en este caso la pistola otra cosa interesante es que nosotros ya hicimos unas técnicas pues unas técnicas contra armas en la en la aislación final de la larga 4 cuando hacemos ese último en movimiento pues antes de completar la mitad del triángulo básicamente ese movimiento se puede aplicar contra o defenderme de un palo y en la forma larga 5 aunque el tema principal fue los derribes y tenemos técnicas en las cuales nos vamos a defender de todo tipo de ataque de puños patadas agarres incluyendo también el ataque de palo con la técnica de brushing the storm conocemos esto acá ok más adelante vamos a cubrir la misma secuencia solo que la vamos a hacer una extensión diferente y eso es básicamente de hecho es una de las preguntas que me hicieron hace poco acerca de la larga 5 entonces pues vamos a empezar digamos el saludo de la forma cuando empezamos forma larga 6 ok en lugar de empezar aquí abajo como este es pues el fondo y los dedos de la mano de frente dicen que forma estoy haciendo corta 1, corta 1, corta 2, corta 2, corta 2, corta 2, corta 3, larga 3, larga 4, larga 5 ya cuando viene aquí arriba estos dedos cuentan para contarse 5 más 1 es 6 ok y lo que estamos haciendo también es por ejemplo cuando hacemos el lado derecho y el lado izquierdo estos que son estos son opuestos ok el lado derecho y el lado izquierdo por ejemplo cuando hacemos larga 4 lado derecho y lado izquierdo corta 3, lado derecho y lado izquierdo ok y todo eso ya lo cubrí en las formas anteriores entonces si tiene alguna pregunta acerca de esto y porque lo hacemos de esta forma o por lo menos mi perspectiva acerca de eso pues puede revisar todos los videos que tengo en la serie de formas desde la corta 1 hasta este punto ok pero cuando estemos acá recuerden todo movimiento todo concepto toda figura todo patrón de movimiento tiene un opuesto y un reverso en este caso cuando vengo acá de acá ok ahora voy a invertir si voy a invertir de acá para acá ok entonces tenemos los opuestos y tenemos los reversos o la inversión ok básicamente es hacer lo mismo acá y el otro lado para hacer digamos que digamos que la reflexión o digamos que la imagen reflejada de estos acá ahora vamos a ir acá ok entonces esa es la primera parte de forma larga 6 estamos en posición de tensión y entonces vamos y larga 6 del lado derecho y del lado izquierdo acá y de acá vamos a empezar con el saludo 1 2 todo igual 3 4 igual 1 2 y 3 ok ahora vamos a otra cosa importante ustedes se acuerdan en todas las formas anteriores desde la corta 3 hasta la larga 4 cuando hacemos de esta posición ok y hacemos este círculo ok de acá este círculo es un círculo opening circle es un círculo en apertura ok como estamos abriendo el círculo ok y básicamente también se trata si ustedes se dan cuenta la órbita la órbita la órbita es una órbita más o menos de acá para acá este círculo acá si este círculo acá ok cuando hacemos la larga 5 recordémonos que es la forma sorpresa y por lo tanto empezamos nuestra forma desde esta posición entonces tenemos larga 4 por ejemplo larga 5 y en la larga 6 vamos a hacer que si hicimos el círculo abriéndose ahora vamos a hacer el círculo cerrándose ok pero este no va a ser un círculo del mismo tamaño que el anterior este va a ser una órbita más pequeña ok básicamente hay mucha teoría aquí pero básicamente son las zonas de protección ok recordémonos y esto lo hablé en las formas anteriores que cuando estamos digamos parados acá podemos dividir si ustedes miran mi cuerpo de frente pueden darse cuenta que el ancho de mi cuerpo es básicamente de acá si yo voy a neutral ya es más pequeño si si voy por ejemplo estoy neutral es a la mitad frontal soy más ancho y en reversa básicamente mi anchura se vuelve lo más lo más angosta entonces cuando hacemos el también tenemos otra forma de dividir nuestras zonas en altura de la el tope de la cabeza de la parte de arriba de la cabeza hasta el plexo solar este es un tercio del plexo solar a la parte baja es el otro tercio y el tercer tercio es de aquí para el piso ok como que fuéramos a partir un pie en uno, dos y tres ok si dividimos la anchura podemos ver por ejemplo si estoy parado acá la línea exterior de mi brazo y mi pie dicta la primera línea la segunda línea está por dentro del hombro y va para adentro del pie la tercera línea está exactamente en la línea central igual adentro del hombro y la línea exterior y esas líneas eh si ustedes se dan cuenta se van compactando o expandiendo igual cuando estoy parado acá por ejemplo y le pego a alguien en la parte baja si eh básicamente a romper la altura esta zona y esta zona se vuelve más pequeña o cuando hago por ejemplo un maze of aggression o alguna de esas técnicas donde hago el chequeo gravitacional pum y la persona se viene para abajo básicamente estamos estamos eh alterando eh la longitud de este del tercio de abajo y así igual cuando estamos en por ejemplo viendo para allá neutral mi primera línea de defensa en la profundidad es mi mano y mi pie seguido por mi codo y mi rodilla seguido por mi hombro y después esta línea central y más atrás ok y de acá y de gato por ejemplo si voy cambiando la penetración dependiendo de que posición estoy ok pero también están las áreas de protección ok está el área más general que es como un círculo un óvalo que viene desde la punta de la cabeza hasta los pies ok después viene otro círculo más eh compacto que es de las áreas un poco más vitales normalmente las piernas no son áreas vitales casi nadie va a venir y te va a atacar a la pierna ok entonces eh sería de la parte de la cabeza si a la parte baja bueno eso este es el círculo que hacemos cuando abrimos el círculo pero hay otro más compacto y pequeño que es básicamente desde acá de la línea de la nariz acá este círculo de acá es el que mostramos que es digamos un área más compacta más común que alguien me va a atacar en esta área acá casi nadie me va a atacar a la altura de la cabeza normalmente los golpes van a venir acá o en esta parte de acá si y eso es lo que estamos haciendo eh bueno una de las explicaciones entonces volvemos otra vez larga 6 larga 6 y de acá 1 2 3 y 4 ok y cerramos 1 2 3 pero de acá cerramos el círculo ok ahora si ustedes se recuerdan yo mencioné en las formas anteriores a partir de la corta 3 y larga 3 que por ejemplo cuando hacemos la corta 3 y larga 3 nos movemos en este cuadrante si en este cuadrante cuando nos movemos en la larga 4 nos movemos en este cuadrante cuando nos movemos en la larga 5 nos movemos en este cuadrante por lo tanto cual es el cuadrante que sigue exactamente este cuadrante de aquí atrás ok entonces eh vamos a la primera técnica básicamente lo que vamos a hacer cuando estamos en posición eh es juntos es movernos en un paso hacia atrás eh para eh ganar distancia voy a explicar porque ok y eh vamos a movernos en este cuadrante y entonces en al completar ese cuadrante quiere decir que completamos las formas eh de manos abiertas ok entonces básicamente eh eh para empezar vamos a explicar voy a explicar estas son las cuatro armas realísticas de las cuales vamos a aprender a defendernos porque no nos aprendemos a defender de una espada ok o de un arco de una flecha o de un no se eh un hacha de guerra porque no son armas tan comunes ok aunque los principios se pueden aplicar ok es como con las armas de fuego porque con una pistola porque eh lo mas probable es que alguien en la calle si va a cargar un arma de fuego va a ser una pistola ok aunque aquí en Estados Unidos es muy común que en algunos estados la gente o sea camine como que les digo un fusil una R15 o algo así en en la espalda es el derecho constitucional aquí en Estados Unidos pero en otros países tal vez no es tan común ok pero no importa los principios se pueden aplicar de forma muy interesante ok en diferentes situaciones lo importante es entender el principio y entender que es lo que estas haciendo ok entonces tenemos el palo tenemos el cuchillo si y tenemos la pistola cual es la diferencia entre estos tres bueno el tipo eh o el método que se utiliza para atacar eh y el el rango ok y básicamente por ejemplo así como el palo es mucho mas largo que el cuchillo pero el palo media vez ya no este en movimiento o no tenga suficiente viaje es básicamente inútil el cuchillo al contrario aunque no este en mucho movimiento o sea eh y o sea todavía sigue siendo peligroso ok y la pistola la pistola es un arma en la cual no tenemos que tenerle miedo o miedo a la pistola mejor tengamosle miedo a la bala que esta adentro lo que quiere decir es que por ejemplo si una persona esta apuntando al frente si esta arma media vez este apuntandote directamente y este cargada es peligrosa en el sentido de que te pueden eh dar un tiro pero si esta arma ya no esta alineada hacia ti o sea esta viendo para otro lado esta arma se convierte en algo muy parecido a un palo si la pistola ya no se puede o se traba o ya no puede o ya no se igual puede ser utilizada como un arma contundente ok el cuchillo y el palo tienen una similidad similitud los métodos son muy parecidos este verdad y este ok y este este tipo de método este ok la diferencia es el rango y el tipo de daño que causa ok y todo esto es importante entender hay cuatro pasos fundamentales en todas las técnicas de armas de campo ok ahora en esta forma van a haber movimientos o técnicas que los vamos a hacer de una forma muy específica para inclusive explicar errores que la gente comete ok 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 el principio de la primera técnica por ejemplo eh y la última técnica están relacionadas en ese sentido ok el cuáles son los los cuatro pasos eh digamos para las técnicas de campo ok todo lo demás que está fuera de esos cuatro pasos es no esencial y se puede prescindir de ello en cualquier momento en cualquiera de las técnicas que ustedes miren en la forma ustedes pueden desnudar esa técnica hasta el hueso y quedarse única y especialmente con los pasos eh esenciales ok cuáles son esos pasos esenciales size o sea básicamente entender cuál es el tipo de rango y de daño y de método de ataque del arma cuando la vemos size size después sigue deflect o desviar ok o detener o bloquear o chequear dependiendo de el tipo de arma entonces tenemos size o que tiene que ver con el rango de acción el método dos quiere es eh eh deflect o divert también es lo mismo desviar de cualquiera de las formas que sea eh que sea posible eh control o controlar y cuatro desarmar ok ok y hay muchas de las técnicas que nosotros hacemos en la forma que se pueden eh digámoslo así resumir quitar toda la parte no esencial y lo que nos vamos lo que nos vamos a tener es algo muy parecido a las técnicas por ejemplo de sistemas como Krav Maga verdad la diferencia es que en Kampo nosotros exploramos todas las posibilidades y a partir de ahí vamos quitando lo no esencial ok y es mejor y lo entrenamos de esa forma también entonces de esa forma es mucho más fácil poder hacer ajustes y poder adaptarte a diferentes situaciones si solo sabes el movimiento esencial sin todo lo demás sin toda la teoría simplemente el movimiento o sea es muy efectivo en muchos casos pero también es muy limitado y eso es eh yo personalmente entrenado muchos otros sistemas y por eso lo digo eh eh entonces en las técnicas de eh palo van a ver algunas técnicas que van a ser con ataques digamos como como una estocada y otros que van a ser ataques eh circulares con el cuchillo eh lo llamamos lens porque porque los movimientos en esta forma la mayoría o son estocada de esta forma o ataque estilo eh de picayero ok sin embargo las dos técnicas los dos las técnicas que usamos con el palo las técnicas que usamos con el cuchillo se pueden adaptar a ambos ok la pistola y el cuchillo tienen algunas cosas en común por ejemplo el tamaño lo que quiere decir es que se pueden adaptar a algunos algunos conceptos que aplicamos para el por ejemplo el desarme del cuchillo o el desarme del palo también con el desarme de la pistola y viceversa ok y eso es eh parte de lo que vamos a explorar en esta forma ok ahora vamos a lo específico si por ejemplo viene una persona con un palo si el rango de acción la parte donde tengo peligro es ya sea cuando estoy muy estoy al alcance del palo si estoy un paso más lejos estoy bien si estoy un paso más cerca estoy bien ok pero con el cuchillo con el cuchillo es un poco diferente si si estoy un paso lejos estoy bien si estoy un paso más cerca estoy en problemas ok y vuelvo a insistir porque esto ya lo he explicado en otros videos ataques con cuchillos ataques con cuchillo no importa no importa que tan avanzado seas vas a salir cortado te va muy probablemente apuñalado o sea inclusive si sabe las técnicas inclusive si eres muy bueno es muy probable que vas a salir extremadamente lastimado de ese encuentro ok y por eso la persona saca el cuchillo lo mejor es si es posible eh como se llama chequear la distancia verdad eh ahora que pasa cuando no podemos bueno eso es lo que estamos eh cubriendo en esta forma por lo menos principios principales entonces el primer ataque cuando la persona me ataca es un ataque una estocada que puede que puede ir al cuello si o puede ir a la parte media ok linea recta y viene el ataque y yo lo que voy a hacer cuando estoy en esta posición mira la posición de mis manos voy a hacer un desvío de esta forma porque no de esta forma porque recordemos que estamos en esta técnica estamos eh estamos eh cortando es un arma cortante y por lo tanto si yo hago esto de esta forma me pueden cortar esta parte de aquí si yo hago de esta forma y si me cortan me van a cortar la parte superior del antebrazo esta parte donde están estos donde está el hueso ok el cubito y el radio ok y especialmente el eh digamos este hueso de acá ok si me cortan por dentro del brazo es muy difícil que llegue al hospital por eso hacemos este tipo de desvío por eso presentamos esta parte del brazo ok y no la parte de acá y esto es un concepto que se repite mucho en muchos eh sistemas 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 filipinos en kenpo en sistemas israelitas es muy común que cuando te defiendes vas a de un cuchillo y no tienes otra opción ok no sé por ejemplo cubrirte el brazo con no sé de un pedazo con una tela con eh una una chaqueta o algo así eh vas a presentar siempre esta parte de acá y tratar de evitar al más lo más posible de presentar esta parte de acá ok si te cortan acá inclusive la mano no es bueno ok es es prácticamente letal ok te vas a desangrar si te cortan acá inclusive por esta parte de la mano o sea si vas a estar en problemas pero es más probable que llegues al hospital entonces cuando la persona me ataca la persona ataca con una estocada ok y vamos a el otra cosa importante hay que tener en cuenta que estos son ataques de personas que no tienen mucha experiencia con el cuchillo ok si es un peleador experimentado con el cuchillo y tú no tienes mucha idea de la pelea con cuchillos tristemente déjame decirte que eres hombre muerto te van a cortar como que esos tacos al pastor es como hacer ir al suelo con alguien que es experto en en jiu jitsu y tú no tienes idea ah tú dices ah le voy a picar los ojos le voy a romper la garganta le voy a pegar en los bajos no no va a suceder si tú no tienes experiencia en el piso y el otro es un es un grappler alguien que sabe te van a desmembrar brazo por brazo pierna por pierna si yo he estado en esa situación te lo puedo decir ok igual si tú miras que por ejemplo eh la persona viene y te ataca así es más es un poco más fácil eh tienes más chance de defenderte no hay garantías pero eh tienes mejores probabilidades ahora si tú miras que la persona se para acá y empieza a mover el cuchillo entonces dijo este sabe lo que está haciendo ok ojalá hayas puesto tus asuntos en orden ok entonces la persona me ataca puede ser a la garganta o el pecho o inclusive a esta parte de acá y estoy en esta posición y de acá voy a ir hacia atrás porque para atrás y no para adelante porque si fallo aquí me va a apuñalar si yo me muevo hacia atrás y fallo bueno él va a retroceder y va a volver a atacar ok pero yo estoy creando la distancia que necesito sobre todo con este tipo de arma entonces estoy acá y en el momento en que desvío acá inmediatamente ahora que ya pasé voy a sujetar la muñeca por arriba ok ok y al mismo tiempo esta mano que estaba acá va a pegar por detrás del codo y la idea es pegar con tanto poder con tanta fuerza que le vamos a estirar ese codo y quebrárselo posiblemente si es posible y que la persona si 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 tenemos el buen tiempo de hacerlo la persona va a estirar ese brazo en el momento en que le estoy pegando por detrás del codo y va a soltar ok si no soltara el arma entonces tienes que detener el resto de la técnica y e ir al desarme no importa que la técnica diga otra cosa si la media vez la persona tenga el cuchillo en la mano o el arma en la mano sigue siendo potencialmente peligroso ok cuáles son los cuatro pasos size divert control disarm ok size divert control disarm entonces si cuando estoy acá estoy en esta posición me muevo hacia atrás acá y quiebro si por ejemplo la persona no soltó aquí hay muchas formas en que puedo desarmar ese cuchillo ok muchas formas eh lo ideal si pudi si pasa así y la persona viene y cuando hago el hacia afuera hacia adentro uno si y de una vez cuando quiebro acá voy a pegar una patada a los bajos ok patada de frente ahora hay personas que cuando hacen esta técnica eh en aplicación voy a hacerla viendo para acá en lugar de moverse hacia atrás y patear de frente a los bajos tienden a moverse más como hacia la a la a la esquina a la línea de atrás acá para salir de la línea de detalle completamente y si eso pasara lo que va a pasar es que vas a quedar eh como la persona te ataca acá y tú te mueves para acá la parte baja queda eh protegida por la pierna y entonces en aplicación no importa estoy acá voy a pegar una patada redonda alrededor de la pierna a la parte de abajo ok si lo hago de la forma estándar y me muevo hacia atrás de acá quiebro el brazo pateo los bajos recordemos que aquí la persona ya soltó si no ha soltado hay formas para desarmar ok hay formas para desarmar ese esa esa ok la persona me ataca uno pego y ahora dos y voy a pegar en el ojo recordemos que ya no tiene el cuchillo en la mano ok entonces estoy acá uno y de una vez esta mano chequea acá y voy al ojo ok de acá uno sin mover las manos dos y lo que hace es que la persona se agacha y ahí es donde lo agarro acá pero resulta que cuando él atacó y yo patié en los bajos este pie quedó por adentro de la pierna de el oponente ok y yo no quiero quedarme enfrente de él o adentro de los brazos de él yo quiero moverme hacia afuera del oponente ok porque tal vez ya desarmé esta arma pero este es el arma de respaldo que es la otra mano ok yo quiero moverme hacia afuera del oponente para entrar y como lo voy a hacer bueno si lo hago solo con los pies uno voy de frente en cuanto caigo voy a saltar hacia afuera del oponente en posición de grulla como lo que hacemos en leaping crane ok pero ahora no vamos a empezar desde acá un dos ahora pateamos primero y caemos acá entonces de aquí saltamos hacia afuera de la línea ok entonces estamos acá uno dos tres y cuando saltamos hacia afuera vamos a hacer un de acá mano derecha si si vamos a enganchar por debajo y hacia adentro con un bloqueo universal pero es un enganche y hacia adentro así ok entonces estoy acá uno dos cuando caigo pego y salgo fuera de la línea con esta línea y de una vez voy a pegar con la palma debajo de la barbilla siguiendo la línea de contorno y al mismo tiempo cuando vengo acá uno dos tres salto cuatro si voy a pegar con la palma en el momento que voy a pegar con la rodilla si uno dos voy a pegar con un golpe de un nudillo puede ser al lado de la cien o puede ser en la base de la nuca o en el cuello mientras estoy sujetando la cabeza acá ok acá y pego de esta forma ok voy a hacerlo solo acá viendo para acá si estoy acá uno dos tres salgo de la línea mano izquierda arriba mano derecha abajo y cuando pego la patada cuando pego esta patada en este momento pego con la palma en la barbilla uno y cuando caigo pego dos y después tres roto en esa posición ok veamos un poco el ángulo de estamos llenando esta técnica tal vez para que tengan una mejor opción para verla ok entonces la técnica se llama glancing lance ok lance significa lanza porque los ataques de cuchillo de esta forma y en las técnicas de campo en general no son tanto como cortes o slashes sino que son más como la parte de las apuñaladas ok aunque en muchas de las técnicas de 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 para defenderme de otras armas se pueden adaptar de una forma específica para defenderme de ataques de cuchillo entonces cuando estoy termino el saludo y voy uno y quiero si he de observar también que así como hicimos adentro y afuera adentro y afuera afuera y adentro afuera y adentro ok si lo fijaron se fijaron adentro y afuera es esta figura 8 el otro lado la larga 4 adentro y afuera esta figura 8 en la larga 5 cuando movemos acá es voy a hacer uno para acá esta figura 8 si y cuando nos movemos en la larga 6 es cuando venimos afuera y adentro ahora si ustedes se dan cuenta cuando venimos acá lo hacemos acá ok afuera y adentro afuera y adentro ok entonces estoy acá 1 2 de frente caigo 2 salgo pateo y caigo con este golpe en la 100 ok pero este golpe también lo que hace es hacer girar la cabeza en esta línea y entonces cuando pego acá el último codo cuando pego este corazón acá si la persona ya giró para acá cuando pego este golpe le va a pegar si es posible del lado opuesto de la mandíbula para quebrarle el cuello mientras le doble esta rodilla en la espalda recordemos que la persona ya está en el piso o de rodillas 1 2 3 salgo 3 4 5 ok otra forma como he visto que hacen esta técnica es cambiando el timing de esta forma ok 1 2 3 salto 4 y caen 1 con la palma 2 y 3 el timing cambia se recuerdan lo que lo que explique en el ultimo video en el ultimo video de la larga 5 cuando estábamos hablando del leaping crane que se podía jugar con el timing de estas técnicas y causar un efecto diferente bueno aquí hay un ejemplo de eso hay maestros que lo enseñan 1 2 3 4 5 6 y hay otros maestros que lo enseñan 1 2 3 4 5 6 de esa forma entonces vamos acá 1 glancing glance 2 3 4 salgo y cuando termino mi pie izquierdo jala y el mismo círculo y vamos ahora del lado izquierdo 1 2 y vamos 3 salimos de la línea pegamos 2 3 ok y terminamos en este codo hacia la esquina de las 10 y media ok recordemos es lo mismo cuando vamos acá pegamos la patada salimos por afuera y quedamos y la persona queda rodeada acá lo mismo otra cosa importante se recuerdan que hemos estado trabajando los rangos de acción finger set largo mediano corta distancia larga 4 corta mediana larga distancia cuando hacemos la corta 3 y trabajamos corta media larga distancia pero con las dos manos al mismo tiempo pero en lugar de movernos en línea recta nos movemos en círculo si después tenemos el ejemplo de eh 1 corta corta mediana larga distancia ¿ok? una mano y después 2 3 extendemos el rango con la misma mano en esta estamos trabajando larga mediana corta distancia ¿ok? eso es lo que estamos haciendo estamos eh condensando la órbita del movimiento larga mediana corta ¿ok? eso es lo que estamos haciendo otra cosa importante es entender que la forma larga 6 es muy importante mantener la fluidez bueno a partir de la larga 4 en adelante debemos tratar de mantenernos en movimiento lo más posible ¿ok? entonces tratamos de no hacerlo no necesitamos hacerlo tan rápido hagámoslo bien y entendamos que es lo que estamos haciendo ¿ok? estamos acá 1 y seguimos sin parar 1 sin y el lado y después vamos a seguir a la siguiente técnica ¿ok? entonces con esto los dejo esta es la introducción de la forma larga 6 y el primer la primera técnica de la serie ¿cómo se llama? glancing lance ¿cuál es el ataque? una estocada puede ser la garganta o inclusive la zona media ¿ok? si tienen alguna pregunta siéndanse libres de preguntar recuerda a mi recuerda visitar mi página patreon.com diagonal joseluis morales y acceder a información más extensa en mis membresías estándar membresía VIP membresía nivel instructor y membresía para operador de escuelas Chau.